Acá a encontrarme con mi compañera Vicky, que nos había mostrado ahí la puntita de lo que está pasando en el Parque Brown, un lugar en donde muchos chicos están mostrando su talento en el Parque Roca, con la robótica. Adelante, Vicky. Exactamente, seguimos acá en Parque Roca, en esta Copa Robótica 2019, donde chicos entre 14 y 18 años de todo el país están compitiendo para poder llegar al Mundial de Dubái. Estoy con Santiago Andrés, él es subsecretario de Ciudad Inteligente, Tecnología y Educación. Ahora está sucediendo algo que no quiero que nos perdamos para que lo miren. Acá de terminar como una primera competencia, mientras Santiago nos va a relatar qué está pasando, lo vamos a ir mostrando. Sí, hace segundos terminó un certamen, una competencia entre dos alianzas, compuestas de tres equipos cada una, y en este momento están contabilizando todos los puntos para ver si ha ganado la alianza roja o la sola. Así que en unos segunditos vamos a enterarnos quién ganó. Bueno, ahora lo vamos a ir recorriendo, vamos a ir mostrando un poquito, porque hay, bueno, todo un despliegue, ¿no? Hay un jurado, relatores, conductores del evento, y además los robots que estaban presentando, los chicos que están listos para, o sea, están como haciendo una prueba de lo que sería para limpiar un océano. Tal cual, la competencia es un concepto global que trata la sustentabilidad, en este caso está en la limpieza y el cuidado del océano. Cada uno de los componentes, que en este caso es representado por pelotas, son un desecho en el fondo del océano, donde construyeron los chicos robots para limpiarlos. Y en base a esa limpieza van teniendo distinto tipo de puntaje y van trabajando esa competencia. Entonces, desde el juego, la sustentabilidad trabaja en educación. Impresionante, la verdad es que lo que se vio, una lástima que justo está terminando. Bueno, vamos a ver si ahora o en un ratito agarramos alguna otra partecita. Santiago, ¿qué más está ocurriendo durante todo este fin de semana acá? Bueno, este evento que comenzó el día de ayer, donde todos los equipos de las provincias de Buenos Aires, de provincia de Argentina, perdón, participaron, cada provincia tiene representantes de un equipo, está compuesto por cinco personas, de las cuales, al menos, tiene que ser una mujer o más, tienen que saber idioma inglés, están compuestos por un mentor. Todos esos equipos que llegaron ayer, estuvieron trabajando, practicando, y hoy comenzó la competencia formal, donde los compiten por puntos, en distintas instancias, para llegar a la Copa. Santiago, perdóname, te interrumpo un segundito para preguntarte. Los chicos que conforman estos equipos, ¿cómo llegan a la competencia? ¿Ellos forman el equipo anteriormente? ¿Ellos se postulan? ¿Cómo es? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos una competencia interna, en la cual convocamos equipos que se anotaron en forma online, resolvieron algunas cuestiones en forma online, y se seleccionaron 10 equipos. De esos 10 equipos, se hizo un evento similar, más chico interno, el cual ganó la Escuela Técnica 26 de la Ciudad de Buenos Aires, entre escuelas públicas y privadas, y es la escuela que nos está representando en este momento en la ciudad. Increíble, la verdad que los chicos, unos genios, no se puede creer las cosas que hacen. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tipo de robótica? Porque yo decía recién en un ratito, a mí, yo mientras miraba un poco el tema y estudiaba robótica, es lo mismo que me digas, no sé, tengo para preguntar de todo. ¿Cómo funciona? Empezamos viendo unos robots con unas luces de LED gigantes, con zancos, que parecía una fiesta electrónica. Ahora estos que limpian océanos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Todo este desafío es un desafío 100% educativo. Acá lo que arman los chicos trabajando la temática que es robótica, que es un proyecto nacional que trabajan en cada una de las escuelas, aplicado en algo lúdico, para trabajar educación. Lo trabajan desde dos conceptos. Un concepto duro, que trabajan ciencias de matemática, ingeniería, física, pero también conceptos más blandos, trabajo en equipo, colaboración, organización de distintos roles. Con lo cual, lo que nosotros buscamos con la robótica, que sea un disparador, y este evento es uno de ellos, para que los chicos se acerquen, que veamos que este es el futuro que tenemos en la ciudad, en Argentina y en el mundo, donde cada día la tecnología es parte más de nuestra vida. Y lo que buscamos es que no sean consumidores que puedan usarla, desde usar un teléfono, sino que la puedan crear. Y lo que estamos viendo acá es distintas instancias donde los chicos, chicos de entre 14 y 18 años, crearon esa tecnología. Y esa tecnología que crearon está compitiendo de forma colaborativa en este desafío. Exacto. Bueno, un lugar gigante, como decía Santiago, a la creatividad es de un lugar muy innovador y fundamental, como es hoy en el tiempo en el que vivimos, de la tecnología. Yo contaba hace un ratito que los chicos que están compitiendo, están como conviviendo de alguna forma, y acá además de la competencia hay talleres. ¿Puedes contarnos más esa parte que también además de eso fomenta la convivencia, el espíritu de trabajar en equipo, compartir, que es también fundamental? Exacto. Como decís vos, compartir, trabajo en equipo, ese espíritu es lo que buscamos. Por ejemplo, todos los chicos se quedan en dos hoteles, donde cuando vuelven, después de toda la jornada, tienen más actividades de integración, se conocen entre ellos, forman esas alianzas, encuentran puntos en común entre distintos chicos, adolescentes de distintas provincias, y ahí lo que buscamos es generar vínculos y relaciones. Al final y al cabo, son creadores de integración con personas, entonces tenemos que trabajar esos valores. Y lo mismo pasa acá, en esta jornada, está pasando hoy, mañana, en este mismo estadio, donde, por ejemplo, atrás del escenario tienen lo que se llaman los boxes, donde cada equipo tiene decorado con su provincia, con alguna cuestión, algún símbolo de su provincia, alguna golosina, y los chicos empiezan a conocer y a convivir desde otro lado, cosas que pasan en otras provincias, que por ahí los de la ciudad de Buenos Aires no conocían lo que pasa en Salta, o cómo son los chicos, o algunas particularidades de su cultura. Entonces está muy bueno, y el foco principal es la robótica, pero trabajamos un montón de otras habilidades, otras competencias y otros valores con los chicos, que hace que esto tome otra dimensión. Perfecto. ¿Todas las provincias tienen un equipo que las representa, o no todas llegaron a esta instancia a la competencia? Son 24 equipos, 23 provincias, más la ciudad de Buenos Aires. Conseguimos que todos estén representados acá, hoy a la mañana temprano, fueron desfilando con abanderados cada uno, así que esto es un evento en el cual tenemos representación de todo el país. Qué bueno. Bueno, hablemos entonces del punto de llegada, este Mundial en Dubái. ¿Qué va a pasar? Sé que le fue muy bien a la Argentina en las últimas veces. ¿Cómo lo ves este año? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Cómo está posicionado también la juventud argentina, o la robótica argentina, un poco respecto a los otros países? Bueno, mañana vamos a saber el ganador que va a representar a Argentina a Dubái entre el 24 y el 27 de octubre, va a estar viajando el equipo allá. ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos encontrar un equipo competitivo, pero competitivo, no solo en capacidades técnicas, sino también en capacidades humanas. Porque allá es lo que se busca, es destacar eso. Se busca trabajar muy fuerte todo lo que es humano entre los equipos. Y hoy en día, viendo todo el desarrollo que tenemos a lo largo y ancho del país, sobre todo en la ciudad, entendemos que estamos muy bien posicionados a nivel mundial, porque se trabaja mucho, los chicos desarrollan mucho, crean mucho, tienen mucha creatividad, como decías recién, que los va a posicionar en un lugar excelente. Entendemos que vamos a estar entre los 10 mejores países en esta competencia, y ojalá podamos ganarla. No, sin duda. Bueno, vamos a ir recorriendo un poquito, porque quiero que vean un poco el estadio, cómo está. Acá están los locutores. Recién veíamos, quería preguntarte, Santiago, también, si esto que, ahí están, bueno, pantallas gigantes que van mostrando un poco, hay conductores, mucha prensa, los chicos ahora está hablando una chica, me imagino alguna de las participantes. Quería preguntarte esto que decías, que en la competencia a nivel mundial resaltan mucho los rasgos de valores humanos. Esto tiene que ver un poco con lo que veíamos de la robótica, en donde el componente esencial es la sustentabilidad, la ecología, el medio ambiente, donde veíamos robots orientados a limpiar océanos, como que se conjugan estos valores. Exacto. Primero te digo, la chica que está hablando en este momento, fue la chica que lideró el equipo, que fue el año pasado a competir, que compitieron, les fue muy bien, salieron entre los 3, 3, no me acuerdo exacto el número, 13 de 150 países. Y ella está contando su experiencia a todos los chicos, así que eso es impresionante. Y después acá, como decíamos hace un rato, la temática y el foco principal es la sustentabilidad, se eligió este año el cuidado de los océanos, que es algo que nos atraviesa a todos y tenemos que ocuparnos. Genial. Bueno, vamos a ver si en un ratito podemos volver para hablar, bueno, con la chica que estaba hablando recién, o con alguno de los participantes de la Copa Robótica de este año 2019. Santiago, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gran, gran iniciativa. Se los veo a los chicos, de verdad, unos genios. Yo no lo puedo creer, estoy anonada. Así que en un ratito espero que podamos volver a seguir recorriendo y a ver algún robot. ¿Cómo funciona esto? Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Santiago, por este primer encuentro. Allí en la Copa Robótica 2019 vamos a seguir conociendo los equipos que participan de toda la República Argentina, un concurso federal. Cada provincia tiene su equipo que lo representa.